La verdad Lo que llevo recorrido ya es bastante pero falta más Todavía falta más Empezar Me rifé de ese burrillo y la vida me hizo a nuevo agarrar Otra mentalidad A los 18 años comenzó Las pirámides me crearon pero nací en California y no mucho tiempo pasó Un amigo a Texas me jaló, apenas con 19 llegaban billetes verdes, ahí la cosa mejoró Me gusta andar tranquilito y no me gustan los problemas Hoy nomás de puro gusto hago que suene la morena 15 arriba de la cajuela Para atrás Y para agarrarles vuelo mi mente solo es puro avanzar Adelante nomás Sin pensar Me tachan de presumido porque siempre me miran por notar Las marquitas más nice Mucho Gucci, Wendy, Louis Vuitton, camuflaje el pantalón Qué diseñador No saben lo mucho que costó Llegar a donde llegamos no fue fácil, emperreamos pero todo mejoró Nada mal para un burrillo que no le gustó la escuela Aunque para mí los números nunca han sido problema Salí bueno en la materia Por acá Por las calles de Colima muy seguido me miran pasar Me pego un buen relaj Para más Me gusta la adrenalina producto de la velocidad No se los va a negar Tal vez el camaro tricolor O en un R6 montado le pegamos pa' la playa si se asoma el calor Blanco el chip me gusta ese color Si lo miran el nodado es porque lo meto a las brechas Cuando toca la ocasión En la palma con amigos y en los antros se festeja Si es hora de trabajar nos jalamos para Texas Allá en Houston nos esperan Torta edad De los 20 no pasamos pero la niña es la deja atrás Nadie me va a contar Mis papás Los regaños de mi padre y los consejos de mi mamá Me hicieron madurar La brújula me da dirección De lo que traigo tatuado simboliza mi carácter Lo bueno y malo que el sueño usa Me ubican por pintor También me dicen el chiquis Y las ventanas de blanco se miran mucho mejor Vestir para impresionar presencia que se respeta Ya me voy a retirar Un saludo para Texas Nos miramos en la vuelta ¡Ciencias! Música Gracias por ver el video.